Buenos días, soy Amal Saeed, una de los enlaces en el Centro de Recursos para la Familia con el Condado de Fairfax. Estamos muy contentos para tener ustedes hoy con nosotros para hacer este webinario que trata del funcionamiento ejecutivo, ayudando a tus hijos con la organización, la regulación emocional y la flexibilidad. Y nos da gran placer que tenemos a las señoras Nalén Valdés y Claudia Sancés de la Organización de Northern Virginia Family Services para dar la presentación hoy. Y como siempre, estamos muy contentos con la colaboración. Y por favor, cogen notas o hacen preguntas en el chat para tener toda la información explicada a ustedes. Y si tienen preguntas, por favor, llámanos al Centro de Recursos para Padres. Empezaremos. Gracias. Muchas gracias, Amal, por invitarnos nuevamente. Lo apreciamos mucho y porque nosotros disfrutamos bastante poder llegar a todos los padres y a los padres, sobre todo, en nuestra comunidad. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante y esperemos que les guste, les llame la atención y sigan investigando más sobre este tema. Como siempre, vamos a presentarnos para las personas que no han estado anteriormente con nosotros. Mi nombre es Aynalén Valdés, pero bueno, como Amal decía, más conocida como Nalén por todos. Soy nacida en Cuba. En estos momentos soy residente en Consejería de Salud Mental. Trabajo con North Virginia Family Services en el Centro Multicultural, que es el centro donde proveemos terapia a las personas que quieren nuestros servicios de terapia de salud mental. Aquí en el Centro Multicultural soy consejera bilingüe de salud mental. Anteriormente, yo viví en Cuba, emigré a Estados Unidos en el 2012. Me gradué en Cuba y trabajé como profesora de educación especial, sobre todo en problemas relacionados con dificultades manejando emociones y comportamiento. Fue un poco más donde más trabajé en esa rama. Y me gradué de un máster en Consejería de Salud Mental en la Universidad Nova Southeastern University en la Florida en el 2020. Y como dato personal, pues tengo tres hijos de 20 y tengo que confesar que ya son más grandes, 21, 11 y 7 años. Entonces, doy la palabra a Claudia para que también se presente. Muchas gracias, Nalem. Muy buenos días a todos. Como dice Nalem, mi nombre es Claudia Sánchez. Soy de El Salvador. Tengo maestría en trabajo social clínico de Virginia Commonwealth University. Actualmente estoy trabajando aquí en el Centro Multicultural de Northern Virginia Family Service. Y anteriormente estuve como voluntaria acá en este mismo centro. Y bueno, he sido local a esta área de Virginia, del norte de Virginia. Soy orgullosamente graduada de una escuela del condado de Fairfax. Entonces, es un privilegio estar acá haciendo este webinar con Nalem y con Amal, con el Centro de Recursos para Padres. Y bueno, anteriormente también siempre me he mantenido apoyando a las escuelas de alguna manera en escuela primaria y escuelas secundarias de Washington D.C. Primero con un año de servicio con AmeriCorps y luego trabajando como trabajadores de apoyo comunitario y estudiantil. Y bueno, creo que sí, podemos pasar a la presentación de hoy. Gracias nuevamente y esperamos que les interese el tema y que se lleven buena información. Ajá, y sí, Claudia, y como este tema es un tema que vamos a hablar hoy es bien complicado y bien extenso y vamos a hacer lo mejor que podamos para hacer un resumen de los aspectos más importantes de lo que es el funcionamiento ejecutivo. Pero sí, antes de comenzar el tema, queríamos hacer una advertencia, una sugerencia que el propósito de esta presentación no es para que usted como padre diagnostique a su hijo. La idea es que aprendamos un poco del tema y sobre todo, como siempre nosotros le decimos los que nos han oído anteriormente, sobre todo reflexionar sobre este tema, la información que nos da y sobre las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos y sobre su comportamiento. Y si usted tiene preocupaciones después de esta información que usted va a escuchar y puede entonces consultar a los especialistas en el tema para que puedan hacer la evaluación a su hijo. Entonces, sí queríamos hacer esa advertencia porque sabemos que nosotros como padres enseguida oímos información y por supuesto empezamos a pensar en nuestros hijos. Oh, mi hijo tiene esto. Puede que usted lo note, usted es el que más conoce a su hijo, pero mucho cuidado con hacer diagnóstico uno solo como padre. Es bueno siempre, cuando sabemos, tenemos la sospecha, pues vamos a consultar a los especialistas para que nos ayuden. Ok, entonces sí queríamos antes de empezar a hacer esta pequeña observación y creo que ya estamos listos para hablar un poco de qué es lo que vamos a estar hablando hoy. Y los dejo con Claudia. Gracias, Ana, precisamente la intención de nosotras para esta mañana es proveer como una fundación, como una plataforma para poder entender el tema más a fondo, para poder comprender cómo se ven las funciones ejecutivas, qué es lo que son, por qué es importante para los padres ir conociendo, informándose sobre las funciones ejecutivas y cómo se van desarrollando según las edades, el crecimiento de los niños. Y luego finalmente hablar un poco sobre el tema del ADHD y el funcionamiento ejecutivo, cuál es esa asociación con esos dos temas. Entonces, esto es como los temas para hoy, pero recalco es como una fundación para ir más a fondo en la segunda parte de este tema que va a tomar lugar en diciembre. Sí, cómo no. V мог de fluir de manera positiva en el desarrollo del funcionamiento ejecutivo de nuestros niños y algunas estrategias para poder ayudar a los niños a desarrollar y a forzablecer este funcionamiento ejecutivo. Esto va a ser el primero de diciembre. Entonces, hoy vamos a hablar un poco, como siempre le decimos, es importante conocer, antes de poder aplicar cualquier tipo de técnica, cualquier tipo de estrategia con nuestros hijos el día a día en la casa, es bien, bien, bien importante entender por qué vamos a usar las estrategias y cuál es el objetivo que queremos con las estrategias. Y para todo lo que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, primero hay que conocer bien qué significa el funcionamiento ejecutivo, en qué consiste el funcionamiento ejecutivo. Entonces, vamos a dejarlas ahora con un video que explica de manera resumida y creo que es una manera bien simple y fácil de entender de qué es lo que trata las funciones ejecutivas. Son dos minutos y un poquito el video, vamos a verlo y después nosotras vamos entonces a indagar un poco más en el tema y explicárselo un poquito más. Pero el video es como una introducción para que usted tenga una idea general de qué es lo que estamos hablando. Pues los vamos a dejar ahora mismo con el video. Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo rápido y complicado. Pero hay buenas noticias. Todos podemos aprender estas habilidades. Ellas forman una base para la autorregulación y desarrollar habilidades socioemocionales. Juntas, las tres principales se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son tres habilidades cognitivas. Atención flexible, memoria operativa y control inhibitorio. Cuando suceden cosas complejas en nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Actúan como un policía de tráfico. Gestionan y coordinan muchas cosas a la vez intencionalmente. Es como ayudar a los conductores y peatones a mantenerse seguros y asegurarse de que obedezcan las reglas del tráfico. La atención flexible nos permite cambiar nuestra atención cuando es necesario, dirigiéndola a las tareas más importantes y manteniéndola mientras estamos trabajando en ellas. La atención flexible nos permite cambiar de enfoque rápidamente de una cosa a otra. La memoria operativa es la capacidad de recordar y utilizar información importante, como las direcciones de conducción. La memoria operativa nos permite almacenar información importante para usarla cuando sea necesario. Control inhibitorio es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Nos ayuda a resistir los impulsos. Nos mantiene en la tarea. Y nos ayuda a establecer metas y llevarlas a cabo. Las funciones ejecutivas ayudan a los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela, resolver problemas de matemáticas, seguir instrucciones, leer, hacer deporte y la resolución de conflictos. Estas habilidades son para toda la vida y se utilizan todos los días, en la escuela, en el trabajo y en casa. Son una parte vital en la educación del niño en todos sus aspectos. Ups. Ok. Espero se haya llevado una idea general de qué es lo que vamos a estar conversando hoy. Pero entonces dejo con Claudia para que explique entonces un poquito más. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Claro. Las funciones ejecutivas, como vieron en el video, había bastante actividad que venía, que salía, que dieron bastantes ejemplos de cómo usamos las funciones ejecutivas. Entonces, algo importante que notar es que cada uno de nosotros utilizamos las funciones ejecutivas del día a día. Ok. Y son un conjunto de habilidades. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que se pueden practicar, se pueden entrenar para mejorar en las áreas que nosotros vemos que quisiéramos ser mejor. Por ejemplo, si quiero leer un libro y quiero tener ese tiempo de lectura de 20 minutos, ¿cómo voy a ir mejorando para poder tener ese tiempo sin interrupciones? Así como en el video, sin que salga una alarma, sin que venga otra distracción, mantener esa concentración. Ese es un ejemplo simple de una función ejecutiva en práctica. ¿Verdad? Entonces, son un conjunto de habilidades que las usamos al día a día, empezando desde muy pequeñitos, ¿no? En la escuela, en la adolescencia, en el trabajo, y lo usamos en varios contextos. Lo usamos para jugar, para socializarnos, para comunicarnos. Y lo importante de esto es que son habilidades, se pueden mejorar, se pueden entrenar. Y vamos a ir viendo cómo juegan un rol varias cosas para formar la función ejecutiva en este próximo diapositivo. Sí, y como decía Claudia, esto no es algo simple. Lo estamos tratando de explicar de la forma más simple posible, pero en realidad la función ejecutiva es algo bien complejo. Por ejemplo, para llegar a una meta que supuestamente vemos como simple, y vamos a hablar un poco, vamos a ubicarnos en los niños, por ejemplo. Una meta que nosotros ya como adultos, que a lo mejor tenemos la función ejecutiva un poco más desarrollada, y lo vemos como simple esa meta que, por ejemplo, puede ser entregar la tarea a tiempo de la escuela. Para esta meta se necesita usar al menos la siguiente función ejecutiva. Se necesita poder ser capaz de planificar, planificarse el tiempo, planificar los pasos, establecer metas, decir, ok, para mí me voy a poner como meta, que antes del miércoles voy a tener la primera parte de la tarea, y el jueves voy a hacer la segunda parte. Esta organización, establecimiento de meta, anticipación, puedo entonces ser capaz de anticipar, tengo que hacerla antes de este día, antes del viernes, porque ya el viernes si no la hago voy a estar tarde, y esto es lo que va a pasar, entonces tomo la decisión de que voy a empezar, discúlpeme, voy a empezar ahora a hacerlo, y también necesito usar la capacidad y la habilidad de poder iniciar una tarea y al final terminarla. Todos esos pasos, en todo eso, están envueltas las funciones ejecutivas. Entonces, por eso es que podemos ver que a veces cosas que nosotros vemos como simples, que decimos con nuestros hijos, pero si eso era tan simple, era solo hacer esto, esto y esto, nosotros, nuestra función ejecutiva a lo mejor está más desarrollada. Entonces, el niño en este caso no tiene la habilidad, como decía Claudia, habilidad es algo que se entrena, no tiene esta habilidad para poder usar todas estas funciones ejecutivas porque todavía no están completamente desarrolladas. Entonces, esto es lo que pasa con las funciones ejecutivas. Vamos a hablar de tres de ellas separadamente, pero en realidad todas trabajan juntas. Ok, necesitan todas tenerlas desarrolladas para poder ellas trabajar juntas, como vieron en el video, poder seguir el tráfico, poder organizar el tráfico. Entonces, vamos a entrar en eso, vamos a hablar un poquito más de cómo es que ellas se van desarrollando. Precisamente como dijo Nalen, según las edades hay distinto nivel de desarrollo en estas funciones ejecutivas. Y los estudios dicen que típicamente hay dos etapas en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Las básicas empiezan con la flexibilidad de pensamiento, es ajustarse y adaptarse a nuevas situaciones. Ok, la segunda es el poder frenarse o suprimir conductas inadecuadas, comportamiento inadecuado para el contexto, para el ámbito. Pero como dicen Nalen, hay varias otras funciones que van interlazadas en estas dos etapas del desarrollo básico de las funciones ejecutivas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los niños están desarrollando esta flexibilidad cognitiva, puede ser que tengamos algunas guías de edades, pero no es muy fácil identificar alguna edad con cierto nivel de desarrollo en estas funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque van a ir como aumentándose una tras otra, según esta base de las básicas que empieza con la flexibilidad de pensamiento y con la autorregulación, de poder controlar las emociones, controlar comportamientos. Es como la base para estas otras que ya ha mencionado Nalen en el ejemplo anterior. Y vamos ahora a pasar a ver estas tres que son la, vamos a decir que son como las tres funciones ejecutivas bases de las cuales cuando se empieza a desarrollar, empezamos a crear otras habilidades que nos ayudan con el funcionamiento ejecutivo. Entonces, vamos a ver estas tres primeras que son, creemos que es lo primero que debemos saber, porque cuando no tienen estas funciones ejecutivas desarrolladas, es muy difícil llegar a lo que son cosas, por ejemplo, como la organización, cómo llegar a tiempo, medir el tiempo, y vamos a hablar un poquito más de eso. Primero, como estaba hablando Claudia, tenemos la atención flexible o la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es esto? Esto es la función ejecutiva que nos permite a todos los seres humanos adaptarnos a los cambios. Es decir, elegir, por ejemplo, la mejor estrategia o la mejor respuesta para poder enfrentarnos a un problema de manera flexible, sin quedarnos como en la sensación de que, ok, no tengo cómo resolverlo. Esta flexibilidad la dan las funciones ejecutivas. Por eso, cuando hablábamos de estrés, y vamos a ver un poquito después de la relación, cuando hablábamos de estrés, teníamos, recuerden, lo de la visión de foco. No encontrábamos soluciones a los problemas, los que oyeron la charla que dimos sobre el estrés. Entonces, esto es cuestión de que la función ejecutiva de la flexibilidad cognitiva está afectada. Entonces, por ejemplo, lo primero, los niños van desarrollando diferentes, como, por diferentes etapas, la atención flexible, la flexibilidad cognitiva, por ejemplo, es pensar. Primeramente, desde el punto de vista de pensar, contemplar, y es como cuando tenemos un, podemos ver un tema desde diferentes perspectivas y evaluar, por ejemplo, los resultados que vamos a tener. Por ejemplo, al recé, y estar dispuesto también a considerar más de una opción cuando estamos frente a una, frente a un momento que es como tentador, como, por ejemplo, en el recreo, cuando están en la escuela, ¿verdad? En el recreo, que el niño pueda decir, ok, en el recreo no puedo estar saltando esta reja, no puedo estar yendo para ese lugar, en la clase no puedo estar parado, o en la clase tengo que estar sentado porque eso me va a traer consecuencias. Todo eso que muchas veces queremos, ¿no? Como que el niño entienda y vemos como que le cuesta. Puede ser que la flexibilidad cognitiva, esta habilidad de poder pensar, de poder corregir nuestro comportamiento, a lo mejor está todavía no completamente desarrollada. Por eso es que vemos, por ejemplo, cuando están más chiquiticos, tienen muchos más problemas en este sentido que cuando ya llegan a una edad más grande. También está la parte de sentir, ¿ok? Frente a una situación que es emocionalmente desafiante, poder decir, ok, yo no me puedo poner así, yo tengo que cambiar mi reacción porque esta reacción que tengo no me va a llevar a nada. Todo ese proceso de flexibilidad también es algo que se va desarrollando con el tiempo. No podemos, por ejemplo, esperarlo en un niño, por ejemplo, de tres años, de cinco años, que haga todo este razonamiento, ¿verdad? También está la parte de la acción, ¿ok? Es la forma en la que nosotros, por ejemplo, podemos analizar una situación anterior en la que hemos estado y usar esa información para tomar una acción ahora, ¿ok? A lo mejor, por ejemplo, cuando estamos tocando un niño tocando el timbre de la casa, ¿ok? Y ve que nadie abre la puerta. En lugar de, por ejemplo, decir, ok, voy a esperar, eso debe ser, de que no hay nadie, déjame tener otra alternativa, déjame llamar por teléfono. Eso puede pasar cuando la flexibilidad cognitiva está desarrollada, ¿ok? Pero cuando no está bien todavía completamente desarrollada, a lo mejor la reacción es seguir tocando el timbre insistentemente hasta que nos abran la puerta y entonces eso, por supuesto, irrita a la persona que está dentro de la casa. Pero espérate, que ya tocaste todas estas cosas. Es esa acción de no poder esperar, de no analizar anteriormente lo que pasó y cómo voy a aplicarlo ahora para no volver a, como decimos, chocar con la misma piedra, pues esto tiene mucho que ver con la flexibilidad cognitiva, ¿ok? Y la atención flexible en el sentido de que soy capaz de, ok, voy a quitar la atención a esto en este momento porque ahora mismo me estoy estresando, entonces voy a atender otra cosa, ¿ok? Esos son todos procesos que quien los guía es este funcionamiento ejecutivo, que por supuesto, si no está completamente desarrollado, pues nos va a ser muy difícil usarlo. El próximo es la memoria operativa de trabajo y les dejo con Claudia para que les hable un poquito de esta. Y la memoria operativa, no sé cuántos de ustedes han entrado a un cuarto y dicen, ¿para qué vine? Venía a recoger algo, venía a buscar algo y no se acuerdan de qué es lo que iban a buscar en ese cuarto. Bueno, eso es la memoria operativa, es la capacidad de retener información en la mente y después utilizarla de alguna manera o procesarla de alguna manera, ponerle sentido. Y en eso me refiero más que todo a los estudiantes cuando están en aprendizaje. La memoria operativa es, ok, entiendo esta fórmula de matemática y sé cómo utilizarla en este problema para resolver este problema en esta tarea, ¿ok? Esa es como la memoria operativa es tener algo en mente mientras estamos haciendo otra cosa, ¿ok? Es, por ejemplo, el poder leer un párrafo y luego escribir el punto principal de ese párrafo, ¿verdad? O saber lo que están queriendo escribir en el proyecto, en el ensayo. Y mientras que hacen el ejercicio de escritura, las letras, van trazando todo, recordarse cuál era el punto que querían hacer con esa escritura, ¿ok? Lo estoy poniendo como en términos más de ejemplos para estudiantes para que sea un poco más fácil comprenderlo. Porque estos son términos, como decía Nalem, que como que son bien complejos de entender por sus nombres así formales, pero son cosas que hacemos todos en todos los días, ¿ok? Anteriormente, no sé cómo hacen sus compras ahora, pero anteriormente se hacía una lista de compras, se iba a la tienda con esa lista de, ok, ¿qué es lo que voy a comprar? Bananas, manzanas, etcétera, etcétera. Y ahora es un poco distinto, ¿no? Entonces ese ejemplo es un ejemplo de la memoria operativa. Me estoy recordando la lista de compras que tengo que hacer mientras voy por la tienda comprando y buscándolos, ¿ok? Entonces es esa capacidad de recordar esa información y ponerla en práctica. Naturalmente la memoria operativa es limitada, ¿ok? Es limitada en capacidad, en duración, en cuánto tiempo podemos sostener esta memoria. Esa información en la mente y también en la concentración. Si nos desconcentramos, perdemos esa información que teníamos en la mente, ¿ok? Esto es para todos, incluyendo los adultos. Típicamente solo podemos sostener 4 a 7 cosas o 4 a 7 cosas de información en la mente por 10 a 20 segundos, ¿ok? Entonces eso es para darles un ejemplo de lo corto y las limitaciones que existen con la memoria operativa. Es decir, como dijimos en el principio, ¿cuáles son las expectativas que yo tengo de un niño que se recuerde instrucciones? Por ejemplo, cuando lleguemos a la casa vamos a quitarnos los zapatos, lavarnos las manos, colgar la jacket. Naturalmente ese niño no va a tener la capacidad de recordarse toda esa información desde el carro para la casa, por ejemplo. Entonces es una manera de presentarles qué es la memoria operativa, cómo funciona y cuáles son naturalmente las limitaciones que existen en ella. ¿Ok? Entonces en la segunda parte vamos a presentar maneras de entrenar estas funciones ejecutivas como la memoria operativa. Pero por ahora vamos a seguir con la tercera básica que es el control o el autocontrol. Sí, Claudia. Y esta es una de las que a nosotros como padres más nos afecta. Pudiera decir por los comentarios que siempre recibo, por mi experiencia propia como mamá también lo puedo observar. Entonces, ¿qué cosa es el control inhibitorio o autocontrol? Es la capacidad que podemos llegar a desarrollar de ignorar las distracciones y resistir las tentaciones, para ponerlo en palabras bien simples. ¿Ok? Es esta capacidad o habilidad que podemos llegar a desarrollar para ignorar las cosas que nos están distrayendo y resistir las tentaciones que tenemos. Entonces, a medida que los niños van creciendo, ellos desarrollan este autocontrol en tres áreas principales. Vemos el control de los movimientos. ¿Ok? ¿Para qué? Para no estar moviéndose constantemente en situaciones que son inapropiadas. Por ejemplo, lo que todo el mundo conoce como la hiperactividad. ¿Ok? Ese niño que no se queda quieto. Y podemos ver cómo esto se va desarrollando en cuestión para que ustedes se puedan ubicar, como decía Claudia, en la expectativa. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Y qué es lo que no podemos esperar? Por ejemplo, un niño menor de cinco años, que es generalmente, todos los niños menor de cinco años generalmente, son muy activos, no paran de moverse. Y ahí estamos viendo, ¿ok? Que todavía no existe el control del movimiento. Pero, por ejemplo, con el tiempo esperamos que cada vez, a medida que va creciendo, sea capaz de poder estar sentado, por ejemplo, por más tiempo. Esa es la razón por lo que, por ejemplo, cuando ellos empiezan en kindergarten, el tiempo de duración de las clases que le dan, de las lecciones que le dan, es muchísimo más corto, por ejemplo, en un niño de kindergarten, que en un niño cuando llega a high school. Que cuando tú vas a la universidad. Ya en la universidad, el tiempo de duración de las lecciones, de las clases, dura mucho más tiempo, ¿ok? Entonces, por esa es la razón por la que la duración de las clases es más pequeña cuando están en kindergarten y va aumentando esa duración poco a poco. Y es porque no se espera que tan pequeños puedan estar mucho tiempo concentrados y sin moverse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el control inhibitorio todavía no está bien desarrollado. Entonces, es algo que van poco a poco, por ejemplo, en la escuela desarrollando con los niños. ¿Ok? Poquito tiempo en la clase y a medida que aumentan los grados, pues ya esperamos que ellos estén un tiempo más sentados. ¿Ok? La otra área del autocontrol que se va desarrollando poco a poco es el control de los impulsos. ¿Para qué sirve esta habilidad? Para poder poner frenos mentales y detenernos a pensar las cosas antes de hacerlas o antes de decir nada, poderlo pensar. Entonces, por supuesto, todos tenemos días en que esto nos pasa. ¿Y cuándo generalmente nos pasa? Si estamos muy cansados, si estamos estresados. ¿Ok? Nos puede pasar. Porque cada vez que estamos cansados, cada vez que estamos estresados, las funciones ejecutivas se afectan. ¿Ok? Necesitan un tiempo para poderse recuperar. Entonces, pero si es algo, por ejemplo, que pasa todos los días, se repite en todos los lugares, en todas las circunstancias, podemos decir que hay un poco de dificultad para controlar los impulsos y más que dificultad, yo diría que todavía no está completamente desarrollado el control inhibitorio. Entonces, es algo que tenemos que enfocarnos y desarrollar un poco más para que esta habilidad el niño sea capaz de tenerla. ¿Ok? Y buscar alternativas y herramientas. La otra área del autocontrol que se va desarrollando con el tiempo es el control de las emociones, que es la habilidad que podemos a veces tener para seguir adelante, incluso si suceden cosas que son inesperadas o molestas. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, tienen mucha dificultad, y seguro usted se recuerda, el niño pequeño tiene mucha dificultad aceptando frustraciones. Cuando hay un cambio de plan que es repentino, o cuando se le dice, por ejemplo, que no a algo, hay mucha frustración en las primeras edades. Tenemos la edad de los tres años que le dicen que es la edad de las perretas, ¿verdad? Porque ahí es donde el niño está empezando a aprender a desarrollar esta habilidad de controlar las emociones. Entonces, no se espera que la tenga y que lo pueda hacer todavía. Entonces, con el tiempo podemos ir fortaleciendo esta habilidad de controlar las emociones. Por ejemplo, si hay un cambio de plan, cuando ya tenemos esta habilidad un poco más desarrollada, pues cuando hay un cambio de plan, nos es difícil, no nos gusta mucho, pero podemos adaptarnos, podemos decir, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? Otro día será, pues se me fue el school bus, ok, bueno, se me fue hoy, ya mañana sé que tengo que levantar más temprano. Así es como se ve cuando tenemos el control de las emociones. Pero bien importante, como decía Claudia, todo esto es algo que se va desarrollando poquito a poco. Y en la próxima vez vamos a hablar un poco de qué podemos hacer para ayudar a que esto se desarrolle, ok. Pero por ahora, importante saber de qué es algo que se va desarrollando poco a poco. Y precisamente la razón por la cual es importante para que los padres se puedan informar sobre qué son las funciones ejecutivas es porque si ya han notado muchos de estos ejemplos, lo primero que se ve es el comportamiento externo. Sí, el comportamiento que podemos ver, que podemos notar, que de pronto quisiéramos que fuera diferente o distinto. Y es importante saber qué es lo que está pasando en el desarrollo de nuestros hijos para poder entender cuáles son esas expectativas que tenemos, cómo podemos ir, que vamos a hablar en la segunda parte, apoyando a nuestros hijos a desarrollar estas habilidades. Que como vamos diciendo varias veces, sí se pueden mejorar, ¿verdad? Y creo que acá lo que queremos recalcar es que muchas veces los estudiantes, los niños, tal vez no estén siendo irrespetuosos o vagos o rebelándose, sino que tal vez existe ahí una oportunidad para ir mejorando estas funciones ejecutivas y tener un poco más de paciencia, abordar ese comportamiento con curiosidad en vez de etiquetar, ¿no? En vez de poner una categoría o un nombre o eres irrespetuoso, eres vago, no pones de tu parte, ¿no? En vez de poner esos términos y asociarlos con los niños, abordarlo con una curiosidad, ¿verdad? Y ya con estas herramientas que están recibiendo en esta mañana de saber, ok, tal vez tenemos que enfocarnos más en esta función ejecutiva, tal vez podemos trabajar un poco más por allá, por acá. Y la importancia de esto es que existe algo que se llama la plasticidad cerebral. Es como la neuroplasticidad. Es básicamente la manera, la habilidad del cerebro de aprender nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de pensar, nuevos comportamientos, nuevas habilidades, ¿verdad? Entonces el cerebro tiene como estas rutas que van bien marcadas según lo que ya hemos aprendido, lo que ya hemos practicado, cómo hemos hecho las cosas, cómo hemos abordado los problemas, las situaciones. Entonces se vuelve como una ruta automática de hacer las cosas, ¿ok? Y luego cuando le vamos introduciendo nuevos pensamientos, nuevos comportamientos, nuevas prácticas de hacer cosas diferentes de una manera que nos va a dar mejores resultados a largo plazo, mejor resultado para manejar nuestras emociones. Entonces el cerebro tiene la manera de ir practicando esas, ¿ok? Pero se requiere de esa práctica y de esa intención de introducir y mantener ese cambio en la manera de hacer las cosas para que el cerebro se vaya como olvidando de esas rutas que ya van bien marcadas, ¿ok? Segundo, es importante que los padres sepan que este desarrollo es gradual, ¿ok? Puede dar información, como acabo de decir, de por qué el estudiante se está moviendo de una actividad a otra, por qué le cuesta planear por adelantado, hacer más de una cosa a la vez, mantener su concentración, porque es difícil que se comporte bien durante estos 20 minutos para luego recibir la recompensa, porque de pronto la gratificación inmediata está más prevalente en ese desarrollo del niño según la edad. Y finalmente decir que todos los niños, incluso los adultos, pueden tener problemas con las funciones ejecutivas, ¿ok? Y esto no es un reflejo de inteligencia o de desobediencia. Otra parte importante para los padres saber es que como adultos tenemos la responsabilidad de también modelar estas funciones ejecutivas. Y de eso vamos a ir más a fondo en la segunda parte, pero la importancia de lo que los niños ven en nosotros, de cómo manejamos el autocontrol, cómo manejamos diferentes maneras de planificar, organizarnos, ¿verdad? Si no están viendo un buen ejemplo, va a ser mucho más difícil que ellos vayan aprendiendo esa manera más efectiva de hacer las cosas. Nalem, no sé si quisieras agregar algo más acá. Sí, yo creo que es muy importante todo lo que dijiste, Claudia. Creo que lo único así que me interesa añadir, no es aclarar, es como un poco añadir, es que el cerebro con respecto a esto de la plasticidad, y esto es algo muy bueno que tiene el cerebro que a veces no lo sabemos, ¿ok? El cerebro siempre va a ser lo que más veces hemos hecho. Eso es lo que el cerebro, y eso es lo que vamos a hacer automáticamente, ¿ok? Entonces, con respecto a las habilidades, a las funciones ejecutivas, como es una habilidad que tiene que practicar y practicar, entonces, a medida que nosotros le demos al niño como una forma nueva, y nosotros también, ¿ok? Eso pasa con los adultos también. La plasticidad cerebral es mayor en los niños, pero los adultos también la tenemos. Entonces, mientras más veces nosotros hagamos algo diferente, más fácil va a ser para nuestro cerebro poder decir que este es el camino que voy a tomar, ¿ok? Porque el cerebro siempre va a hacer lo que más veces hemos hecho. Entonces, por eso es que al principio, para poder cambiar cualquier tipo de hábito, para poder desarrollar nuevas habilidades, tenemos que intencionalmente hacerlo de una forma diferente, y va a ser difícil, porque nuestro cerebro lo quiere hacer de la forma anterior, de la forma vieja que está acostumbrado, ¿ok? Entonces, tenemos que tener eso en mente, que no es fácil al principio desarrollar ninguna habilidad, y las habilidades cognitivas no son ajenas a esto. Pero es difícil, porque el cerebro siempre va a querer hacer lo que más veces ha hecho. Entonces, es importante saber esto, y al principio es difícil, pero a medida que practiquemos bastante la nueva habilidad, pues ya el cerebro va a tener otro camino por donde ir, ¿ok? Entonces, pero al principio sí suena complicado, por eso es que es tan difícil cambiar los hábitos. Sí quería aclarar esto, Claudia, porque yo creo que es muy interesante y muy bueno aprender cómo es que nuestro cerebro funciona, porque a veces pensamos, no podemos, siempre podemos, es cuántas veces lo hagamos, ¿ok? Y lo otro también que quería añadir un poco era sobre este tema de por qué es importante para nosotros como padres saber sobre las funciones ejecutivas, y creo que súper, 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 súper importante, y Claudia lo estaba diciendo, para ajustar nuestras expectativas como padres, para ajustar lo que estamos esperando del niño. Porque lo que pasa con las funciones ejecutivas es que es algo bien invisible, ¿verdad? No lo vemos, es lo que pasa, por ejemplo, con el ADHD, que es el déficit de atención, que todos conocemos, es invisible, son dificultades o que no podemos ver. Entonces, por eso nos cuesta un poco como que entenderlo, como que darle acomodaciones, acomodar al niño, darle como el beneficio a la duda nos cuesta. Y si se ponen a pensar, a veces caemos en el error nosotros como padres de pensar que mientras más exigimos, mejor rendimiento. Y ese debate no surge generalmente cuando, por ejemplo, no se nos ocurriría exigirle a un niño que necesita caminar con muletas, no se nos ocurriría exigirle, tienes que hacer las mismas actividades que todo el resto en la clase de educación física. Tampoco se nos ocurriría, por ejemplo, poner en la última fila de la clase a una niña, por ejemplo, que padece de un déficit de visión. Tampoco se nos ocurriría, por ejemplo, no dejar salir a un niño del aula o del cuarto para que pueda inyectarse su insulina e ir al baño si es necesario, si necesitas salir de la clase o si necesitas parar lo que estás haciendo, necesitas ponerte la inyección. Eso nosotros no se nos ocurriría tampoco. Decirle al niño, no puedes pararte ahora, tienes que quedarte ahí, no puedes coger la medicina. Ok, también tenemos bien claro, por ejemplo, que un niño que es sordo, hay que adaptar el lenguaje en los exámenes porque al contrario no va a entender de lo contrario. Ahí tienen sus libros diferentes porque tienen una forma de leer diferente. Ok, entonces estos ejemplos que les estoy poniendo es un poco para ubicarnos, porque hay cosas que sí las vemos y sí se nos ocurre decir, oh, si no, necesita más tiempo porque le cuesta caminar, necesita estar cerquita de la maestra porque le cuesta ver al pizarrón porque tiene problema de la vista. Esas son cosas que sí vemos, entonces somos sensibles con eso y no tenemos problema con ajustar la expectativa. Sin embargo, ¿qué pasa con las funciones ejecutivas? Que nos cuesta adaptar las expectativas porque, como decía Claudia, muchas veces decimos, eso es que es vago, eso es que es desordenado y ponemos como un nombre y a lo mejor es que necesita desarrollar la función ejecutiva que le ayuda con la organización. Necesitamos enseñarle cómo ser organizado, estrategias para poderse organizar. Ok, y ahí estamos siendo flexibles y no estamos exigiendo algo que su cerebro de por sí no puede hacer. Ok, y es importante no perderlo de perspectiva para poder, como padres, ayudarlos a ellos y a nosotros también porque es bastante estrés cuando no entendemos qué es lo que está pasando. Y quiero validar eso. Cuando no entendemos es muy difícil y darnos mucho estrés para nosotros como padres. Sí, y bueno, para hablar un poco más sobre las expectativas del desarrollo por edades. Ok, creo que todo el mundo quisiera tener como una tablita que dijera de tal año a tal año, esto es lo que puede esperar. Y en realidad las funciones ejecutivas son algo que se continúan desarrollando hasta los 25, incluso hasta los 30 años. Ok, esto es lo que nos dicen los estudios, que se van desarrollando y se desarrollan como completamente más formalmente hasta los 25 años de edad o incluso los 30 años. Entonces, si se ponen a pensar en esa variedad, ok, sería, no sería justo poner unas edades con ciertas habilidades porque cada niño es diferente, cada padre es diferente. Entonces, no sería justo comparar las habilidades de un niño que de pronto está más avanzado en su desarrollo de funciones ejecutivas con otro niño dentro de la misma ranjo de edad que tal vez está todavía desarrollando un poco más esas mismas funciones ejecutivas. Ok, mucho de cómo se van desarrollando estas funciones ejecutivas depende de, como decía Nalem, cuántas veces se vaya practicando una habilidad. Una habilidad es como un deporte, ok. Puedo ser nueva al deporte, pero si lo practico todos los días, puedo avanzar mis habilidades dentro de ese deporte muy rápidamente. Si igual soy nueva a un deporte y lo practico de vez en cuando, una vez al año, seguro que no voy a ir mejorando en ese deporte, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas se ven de la misma manera. Y también existe una diversidad en cómo funciona el cerebro, ok. Las funciones ejecutivas están localizadas primordialmente en el lóbulo frontal, ok. Este lóbulo frontal se va desarrollando a mucho más rapidez durante la adolescencia, pero todavía como que faltan muchas conexiones, faltan biológicamente, mucho, tiene que pasar por mucho desarrollo durante esas edades particularmente. Pero también depende de cómo el cerebro se va formando, cómo va funcionando el cerebro, particularmente, como decía Nalem, con estas condiciones como el ADHD, como el autismo, que llamamos el neurodivergent, ¿no, Nalem? Si me puedes ayudar con esa palabra en español. Esa palabra en español está complicada. Yo creo que ni yo la conozco, neurodiversidad. Neurodiversidad. Neurodiverso sería. Ok. Entonces, por eso no quisimos poner esas edades, porque la verdad es que va a variar de cada niño, de cada padre, de cada familia. Y no sé si podemos pasar al próximo slide. Algunas cosas que pueden afectar este funcionamiento ejecutivo, este desarrollo, pueden ser accidentes o golpes a la cabeza, ¿verdad? Que puedan afectar ese desarrollo biológico de ese lóbulo frontal. Por eso es muy importante que los niños se protejan de usar protección durante algún deporte, de no pegar a los niños, no causar golpes, tratar de protegerlos de esa manera, porque sí puede causar algunos problemas en ese desarrollo biológico del cerebro. Las condiciones de salud mental, como la depresión, la ansiedad, incluso experiencias de trauma, puede ser que estén afectando algunas funciones ejecutivas y que no necesariamente sea un problema de las funciones ejecutivas, sino que un problema de estar con una depresión, la depresión altera químicamente el cerebro, entonces puede ser que haya algo por ahí que tenga que ser atendido antes de enfocarnos en las funciones ejecutivas. Puede ser que también el estrés crónico o el estrés sin manejarlo puede afectar. ¿Cuántos de ustedes han sentido menos concentración cuando han andado más estresados, verdad? Esto lo podemos ver y también les afecta a los estudiantes. Entonces, les diría que tenemos también unos videos sobre cómo manejar el estrés para los estudiantes también y ahí hay como otros recursos, si les interesa, para ver cómo manejar ese estrés que puede estar afectando estas funciones ejecutivas. Entonces, lo importante es notar de que hay varios factores que pueden afectar ese funcionamiento ejecutivo y no es necesariamente un problema directo del funcionamiento ejecutivo. Creo que próximamente vamos a hablar, voy a dejarlo de las condiciones neurológicas para ti, Nala. Ajá, ok. Sí, Claudia. Y esto vamos a pararnos un momentico aquí en los minutos que nos quedan para también hablar un poco del ADHD porque el ADHD es bien común y el ADHD yo sé que se llama déficit de atención y hiperactividad, pero sobre todo lo más afectado y por eso es que es difícil que ellos puedan cambiar su atención lo más afectado en el ADHD son las funciones ejecutivas, ok. ¿Y qué pasa con el ADHD? Que es más importante todavía ayudarlos a ellos, si tienen ADHD, a manejar sus funciones ejecutivas, tener paciencia, ajustar las expectativas, porque si tenemos ADHD o, por ejemplo, autismo, eso es algo que lo vamos a tener toda la vida porque es la forma en la que nuestro cerebro funciona. Yo siempre explico que es como, por ejemplo, imagínense que todos los, ustedes saben que el iPhone tiene sus aplicaciones específicas, todo específico para iPhone, imagínense todo lo de iPhone ponerlo en otro, en un Android, en un Samsung, no va a funcionar. El sistema operativo es diferente, es lo que pasa con el autismo, es lo que pasa con el ADHD, entonces necesitan más apoyo. Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, cómo se ve afectada la función ejecutiva de la flexibilidad cognitiva en el ADHD? ¿Cuál es el comportamiento que puedo ver en mi hijo? Por ejemplo, pensamiento en blanco y negro. Si no es esto, pues todo está mal. Si no es lo que yo quería, pues todo está mal. Cuesta cambiar de planes, bien difícil cambiar de planes. Se resiste, por ejemplo, a las reglas cuando son cambiadas. Pero si era así, ¿por qué ahora es de esta forma? Eso le cuesta porque la flexibilidad cognitiva está afectada. El niño que a lo mejor decimos es bien obstinado, ¿ok? Eso puede ser que la flexibilidad cognitiva está afectada. El control inhibitorio en el ADHD, ¿cómo podemos ver el comportamiento? Poca capacidad de perseverar en las tareas que son relacionadas con objetivos a largo plazo. ¿Ok? O las cosas, como decía Claudia, se demora la gratificación. Porque cuando hay problemas con el control inhibitorio, la gratificación lo queremos ver ahora mismo en este momento. ¿Ok? Por ejemplo, eso tiene que ver con el cuarto. ¿Ok? Que no puede hacer cosas por paso. Les cuesta trabajo, hay que enseñarlo. No para de moverse el control inhibitorio afectado. Baja tolerancia, como decíamos, a la frustración. En cuanto a la memoria operativa, ¿qué comportamiento podemos ver cuando la memoria operativa está afectada? Y sobre todo lo vemos en el ADHD. Mucha desorganización. ¿Ok? No es como si el niño... No puede ser capaz de ordenar. ¿Ok? Lo podemos ver así, ¿no? Como que nos frustra en ese sentido. Sí puede ser capaz, pero necesita ayuda para eso. Por ejemplo, no tiene noción de que el tiempo está pasando. Eso está bien afectado en el ADHD. A veces podemos ver desde afuera. Es como que si no aprendiera de las consecuencias. Le pasan las mismas cosas. Como que no me oye cuando digo las consecuencias. Entonces, esos son comportamientos que nos dicen que las funciones ejecutivas están afectadas y tenemos que trabajar en esto. Entonces, como les decíamos, la semana próxima vamos a hablar un poco ya más de herramientas que podemos usar en la casa nosotros para poder ayudarlos a desarrollar sus funciones ejecutivas si están afectadas. Si todavía necesitan más ayuda para desarrollarlas a su máxima potencia. Entonces, como siempre le traemos los recursos. Antes de hablarles sobre los recursos de salud mental, sí queremos decirles, las escuelas y el centro de recursos para padres es el primer lugar para preguntar cómo hacer. Si sospecho que mi hijo o mi hija tienen dificultades con las funciones ejecutivas. El personal de la escuela está preparado para explicarle a usted cuáles son los pasos que tienen que tomar para hacer una evaluación. Estas evaluaciones las hacen los doctores. Es una evaluación médica. No es una evaluación que la hace un terapista como nosotras. Entonces, pero la escuela, si usted tiene sospechas, si usted quiere ver, vaya a la escuela, vaya al centro de recursos para padres y ellos le pueden dar información. Entonces, si usted tiene un hijo que todavía, una hija que todavía le cuesta trabajo y se vio identificado con esto que estábamos hablando, que las funciones ejecutivas todavía no están completamente desarrolladas, esto puede crear mucho estrés en nosotros como padres. Entonces, usted se merece tener a alguien que le acompañe en este proceso, como siempre decimos, que lo ayude a manejar su propio autocontrol para que, como decía Claudia, usted pueda enseñarle un ejemplo de cómo se controlan las emociones a su hijo. Y de esta forma, esa parte del control inhibitorio, pues usted también al mismo tiempo lo puede ayudar a su hijo. Entonces, estos son los recursos de salud mental en caso de que usted lo necesite. Y si siempre los animamos a que usted siente que necesita ayuda, pues busque la ayuda, que es bien importante. Entonces, hasta aquí, por el día de hoy, vamos a entonces abrir el chat y todo. Si usted tiene alguna pregunta que nos quiere hacer, pues aquí se la contestamos. Te lo doy palabra mal. Muchas gracias, Nadia y Claudia. Como siempre, la información muy importante y muy fácil de entender. Y no tenemos muchas preguntas, pero hay una pregunta. Dice que, ¿cómo ayudar a mi hijo a poder manejar sus emociones y frustraciones cuando no logra hacer las cosas perfectas? Sí, muy relacionado con el tema que vamos a estar hablando la semana, la vez anterior, la vez siguiente, que es el primero de diciembre. Vamos a estar hablando precisamente de eso. Pero de momento sí podemos decir que, como estábamos hablando, importante la edad del niño, cuál es la expectativa, cómo nosotros como padres estamos modelando la regulación emocional. Que créanme, sé que es difícil, ¿ok? Porque cuando el niño no está controlado emocionalmente, para nosotros como padres es muy difícil. Y sentimos que tenemos que hacer algo ahora mismo y me está desafiando y lo tomamos bien personal, ¿ok? Entonces, la idea detrás de esta explicación de hoy, antes de llegar a las estrategias, creo que fue esa, ¿no? Hay cosas que son normales, etapas por las que nuestros niños van pasando y hay habilidades que necesitan desarrollar para cuando lleguen adultos. A lo mejor a ellos les sea más fácil manejarse ellos a lo mejor cuando tengan sus hijos, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos en nosotros como padres, estamos no solo trabajando en nuestros hijos, estamos trabajando en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, porque todas las habilidades que nosotros les desarrollemos a nuestros hijos, y que nosotros desarrollemos y se las modelemos, que es como se llama eso en psicología, cuando enseñamos un comportamiento diferente y se lo demostramos, ellos lo pueden aprender y desarrollar esa habilidad, pues después cuando sean adultos a ellos les va a costar menos. Lo que pasa es que esto es un tema, lo de la función ejecutiva es un tema dentro del mundo de la investigación neurológica relativamente nuevo. Lo están descubriendo, lo están descubriendo, estamos descubriendo cómo es que funciona el cerebro. Entonces, eso no lo sabían nuestros padres, ¿ok? Entonces, a lo mejor no lo desarrollaron en nosotros, a lo mejor no tuvieron este conocimiento para poder demostrarnos comportamientos diferentes. Entonces, lo primero es nosotros, cómo están nuestras funciones ejecutivas, ¿ok? Para yo poder entonces modelar, la muy difícil la del control inhibitorio que es controlar las emociones, el movimiento, esto es bien difícil de desarrollar. Entonces, cuando ellos están alterados, por más difícil que suene, nosotros tenemos que calmarnos y quedarnos ahí, porque en ese momento su cerebro no va a reaccionar a nada que nosotros le digamos, no va a reflexionar, no va a pensar, no, ¿ok? No va a pasar nada de eso cuando el niño está en una labieta. Entonces, ahí nosotros tenemos que relajarnos y esperar a que se cambie y después hacer algo con eso, ¿ok? Es lo que generalmente funciona, aunque sabemos que es bastante difícil. Pero una se la, en el día primero que vamos a hablar bastante de ese tema. Gracias, Madem. Quisiera agregar. Sí. Hay otra pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, como padres, regular nuestras propias emociones cuando nosotros, nuestros hijos están desregulados? Go, Claudia. Sí, quisiera, nada más para la primera persona que puso esa pregunta, ¿no? Algo que ya han avanzado bastante es identificar esa manera de pensamiento del hijo o de la hija, ¿no? Entonces, creo que puede servir mucho como reconocerlo. Bueno, veo que estás pensando en hacerlo perfecto o no hacerlo para nada y resaltar, ¿no? El progreso que está haciendo el hijo, resaltar los intentos que están haciendo para hacer ciertas cosas. Creo que eso puede ser muy impactante también para el hijo. Pero bueno, para esta pregunta, creo que la mejor respuesta ahorita sería indicarlos a los webinars previos que hicimos de cómo manejar el estrés. Ahí tenemos conversaciones sobre cómo apoyar para que los padres puedan manejar su estrés y cómo ese manejo de estrés puede apoyarles en regular esas emociones cuando los niños, como decían Alan, cuando los niños no están bien, como que automáticamente reaccionamos y queremos como reaccionar y hacer las cosas mejor y que todo esté bien y tranquilo. Pero toma trabajo el regularnos a nosotros mismos y el manejar el estrés, no solo en esos momentos, sino que mantener ese manejo de estrés diario, semanalmente, regularmente, con el horario que quieran ustedes, es algo clave para poder reaccionar de la manera que queremos durante esos momentos. No sé si, Alan, quieres agregar algo más. Sí, no, eso es perfecto. Y sí, miren, miren el que hicimos sobre el estrés, porque ahí hablamos muchísimo de eso. Y también yo creo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, porque todos estos retos no crean que son de ustedes solamente, nos pasa a nosotros también con nuestros hijos. Entonces, algo que me ha ayudado a mí personalmente es cuando el niño está en una perreta, pues pensar, ¿ok? Y estar consciente de lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿ok? Y que estoy pensando, porque a veces en ese momento lo que pensamos es, no me hace caso, me está ignorando este niño, no, 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 no. Y nos vamos como nosotros mismos alterando más. Entonces, en ese momento es bueno estar bien consciente de qué es lo que queremos, de qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Tratar, en mi caso, yo sé que cuando yo me estreso como que grito. Entonces, yo lo que hago en estos casos, cuando mis niños están teniendo dificultad para manejar sus emociones, y ayudado es eso. Trato de conglar mi voz, porque yo estoy consciente que grito. Entonces, sé que eso no ayuda, lo empeora todo. Entonces, yo no hablo, ¿ok? A veces me siento al lado de ellos, ahí en su habitación, y me siento y ahí espero a que se le quite el berrinche, ¿ok? Lo acompaño durante el tiempo que el niño está teniendo un mal momento. Y después de eso hablamos. Eso sí es importante. En el momento no hable con el niño, no va a entender. Todo lo va a complicar muchísimo más. Entonces, eso personalmente a mí me ayuda. Y también un poco esta mentalidad que a veces tenemos que tratar como de manejar, de que nuestros niños, las emociones son normales, ¿ok? Si el niño está frustrado porque, yo qué sé, algo que para nosotros es simple. La amiguita no lo habló hoy en todo el día, vamos a decir. O la tarea no sacó el máximo en la nota y está frustrado. Está bien que está frustrado. Nosotros no tenemos que cambiarle el sentimiento, ¿ok? Sino enseñarle cómo manejar la frustración. Porque la vida va a estar llena de frustraciones. Entonces, hay que prepararlo para cómo vas a manejar eso cuando te pase en el futuro, ¿ok? Está bien, nos estamos aquí, nos tiramos cosas. Me siento contigo, está bien. Te he valido la emoción. Sí, eso es bien frustrante. Sí, no es justo. No se siente justo. Y poco a poco el niño sale de la emoción porque las emociones se salen. Las emociones no las tienes todo el tiempo. Vamos cambiando de emoción a emoción durante el día. Entonces, un poco esta mentalidad es importante como que asumirla, ¿no? No tengo que quitarle la tristeza a mi hijo si está triste. Si está triste, te acompaño a estar triste, ¿ok? No tengo que quitarte la tristeza. Y eso es bien difícil para nosotros de padres porque queremos que los niños siempre estén riéndose, contentos, haciendo caso. Y no va a pasar así. Tienen que aprender poco a poco, ¿ok? Quisiera agregar ahí a Nalem en ese ejemplo fantástico que diste. Es una buena oportunidad también para introducir la flexibilidad de pensamiento, ¿no? Sí. Son esas oportunidades donde ahí mismo van como practicando, aprendiendo estas funciones ejecutivas. Sí, qué cosas. No, es así. No todo sale como queremos. Y sí, nos frustramos. Y ay, qué odioso que no salgan las cosas como queremos. Y nos unimos ahí a sus sentimientos. Y trátenlo para que vean que funciona. Funciona mucho mejor con el tiempo. No sé si tenemos más preguntas, Mal. Sí, muy bien. Gracias para ustedes. Y también quiero comunicar que he puesto en el chat anteriormente los enlaces de los tres webinarios que hemos hecho anteriormente sobre el estrés y cómo manejar los momentos más estresados para la familia. Y por favor, puede comunicar todos con nosotros para tener el enlace. Como puede enviar al correo electrónico del FRC o a mí directamente. Voy a ponerme el correo electrónico en el chat. Puede comunicar conmigo en español directamente para enviarle el serie que hemos hecho anteriormente. Y también, si tienen preguntas, tenemos otros seminarios en inglés que pueden ver con el subtítulo en español. Pero hay muchos otros seminarios que fueron presentados en español que en inglés. Pero ustedes pueden verlos en inglés, pero ver el subtítulo en español para sacar la información de esas también sobre muchas cosas que tienen relación con el estrés y también con el funcionamiento ejecutivo. Tenemos un comentario y pregunta al mismo tiempo. Se dice, ¿ayudaría tener en casa una pizarra con tareas listadas porque nuestros hijos pueden ver lo que se necesita cumplir y tener un sistema de tareas en progreso y tareas complicadas? Perfecto, eso está perfecto. Es una de las cosas a las que vamos a hablar específicamente la semana que viene. Porque eso ayuda mucho a desarrollar la habilidad de la planificación, de la organización. Incluso con los niños que tienen ADHD, que tienen autismo. Esto es bien recomendable. Funciona bastante. Entonces, eso es muy, muy, muy buena idea. Ok, buena idea. Y estaba viendo uno aquí a mal. Oh, sí, creo que todavía no ha llegado ese. Sí. Ha bien interesante. Hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos reconocer la diferencia entre los desfacios de funcionamiento ejecutivo y el ser testarudo? Ok, es muy, muy buena pregunta. Y nos alegra mucho que esté curiosa por esa diferencia. Ok, generalmente, cuando somos testarudo, ¿qué es lo que pasa? No queremos cambiar de idea, nos quedamos ahí con las mismas cosas en la cabeza y no queremos cambiar. Eso es problema y dificultad con la flexibilidad cognitiva. Ok, cuando somos testarudo, tenemos problemas con la flexibilidad cognitiva. Entonces, hay que ayudar a desarrollar esa flexibilidad cognitiva. Ajá. No sé, Claudia, si quieres añadir algo ahí o estás de acuerdo, tienes otra idea. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Y también algo importante es que estos comportamientos que vemos como falta de, si anda perdiendo todas sus pertenencias, si llega tarde a todo, eso sucede en todo contexto. Ok, cuando es algo que es un problema de las funciones ejecutivas, pasa en la casa, pasa en el trabajo, pasa en la escuela, pasa en el tiempo de jugar, ¿verdad? Entonces, se ve como en varios contextos y se conecta a lo que mencionaban Alem, de que hay evaluaciones específicas que típicamente toman meses, a lo que yo he leído, toman meses de completar. Porque precisamente no es solo enfocándose en una cosa, sino que tienen diferentes evaluaciones de cómo funciona en este contexto, qué tienen que decir los maestros, es solo en una clase o es en todas las clases. Entonces, es un proceso interesante y un poco largo, pero si van viendo que hay un como patrón en este tipo de comportamientos en varios contextos, entonces ahí como que alerta un poquito una alarma de que tal vez es algo de funciones ejecutivas que tengo que ver más a fondo. Sí, pero sí, típicamente eso de testarudo es inflexibilidad cognitiva. Ajá, sí, y si tiene problemas con esto, de ser testarudo generalmente va unido también con dificultades en los cambios de planes, si yo tenía, si hoy habíamos planeado, por ejemplo, que íbamos a ir, vamos a decir, al zoológico, ¿ok? Si íbamos a ir al zoológico mañana por la mañana, amanece lloviendo y le digo a mi hijo, mira, ya no podemos ir al zoológico, por ejemplo, porque está lloviendo, eso va a ser terrible, ¿ok? Le estamos diciendo lo peor del mundo, ¿ok? Y va a reaccionar bien fuerte a esto, ¿ok? Entonces, eso también tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, entonces a lo mejor es algo que también usted puede observar que pasa. Y sí, tengo aquí un comentario muy importante, dice que no cambiar el sentimiento, la validación es muy importante. Y estoy muy contenta que esa es una cosa que la mayoría de nosotros no tiene idea de eso, porque algunas veces solo queremos que los niños se quedan quietos, no tienen malos sentimientos, pero la validación de los sentimientos es muy importante, como has dicho. Sí, 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 es importante. Ok, ¿cómo podemos nosotros como padres dejar de dar un reporte de viaje cada vez que salimos? Quiero decir de una mano cuánto y nos vamos a demorar cuando volvemos. Eso es algo que también ayuda cuando el niño tiene, para desarrollar la función ejecutiva, también ayuda, y eso se puede hacer con los niños de bien chiquito. Ok, vamos a hacer esto, eso se llama disciplina preventiva, ¿ok? Ok, vamos a hacer esto, vamos a ir a este lugar, y le usamos como la descripción de todo lo que vamos a hacer, que esperamos el comportamiento. Mira, vamos a ir a la tienda, ¿ok? No puede, hoy no podemos comprar nada. Esta es la condición, quiere ir conmigo o te quedas. Ok, hoy no vamos a poder comprar nada. Ok, se lo estamos diciendo desde antes, porque después cuando el niño está ahí y ve algo que quiere, acuérdense del control de los impulsos, es difícil cuando están creciendo porque lo necesitan desarrollar. Entonces quieren coger algo de la tienda y en ese momento nos hace la perreta porque decimos que no, ese no es el momento de nosotros intervenir, va a ser difícil. Es decir, nos queda solo coger al niño y irnos de la tienda, es la única alternativa que nos queda ahí. O pelear delante de todos, que sabemos que no nos gusta hacerlo delante de las personas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se evita eso? Con eso que usted dijo, desde antes. Pero, ojo, todas estas cosas, esas sugerencias muy buenas que ustedes están dando, y lo que vamos a hablar el día primero de diciembre, Entonces, lo importante con esto es estar consciente y volvemos a las expectativas, las expectativas en la vida son bien importantes. ¿Qué esperamos, cómo esperamos que funcione? Porque todas estas técnicas las vamos a hacer, no es que el primer día funcionó, o el segundo día funcionó, no. No, ¿ok? Tenemos que ser consistentes, repetir, 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 hasta que ya vemos que, uff, ya lo hace, ¿ok? Pero hay que repetir, ¿qué es lo que le hace difícil? Porque a veces ya nos frustramos y, ay, nunca va a pasar. Pero hay que insistir y ser consistentes. Pero sí, como no, muy buena idea. Entiendo con la misma pregunta. La persona dice, entiendo sobre la disciplina preventativa, pero ahora mis hijos no salen ni hacen nada, a menos que yo les dé un reporte completo, ¿cómo evitar ahora que nos pregunten sobre todo lo que vamos a hacer antes de acceder o ir con nosotros? Oh, ok. A lo mejor es que su hijo necesita esa anticipación para poder funcionar. Y ahí usted descubrió una necesidad que tiene su hijo, ¿ok? Necesita eso. Y también puede poco a poco, con el tiempo, si ya están acostumbrados a esto, usted puede poco a poco, con el tiempo, dentro del plan, también incluir, por ejemplo, ¿ok? Cuando salgamos de, yo qué sé, de Five and Below, mamá quiere ir a buscar otras cosas. Entonces, no te puedo decir en ese tiempo qué vamos a hacer. En ese tiempo vamos a ser flexibles y vamos a improvisar, ¿ok? Y también ahí le está ayudando con la flexibilidad cognitiva, ¿ok? Pero se lo está diciendo, lo está incluyendo en el plan. Entonces, poco a poco usted puede ir introduciendo también esa parte de, en este tiempo vamos a improvisar, ¿ok? Eso también se vale dentro del plan. Muchísimas gracias, Naliem y Claudia, por responder a las preguntas y también a la muy informativa presentación, como siempre. Nos vemos en dos semanas para tener la segunda sesión de la presentación. Y, por favor, si cualquier pregunta se queda sin respuesta, por favor, envíenme un correo electrónico y vamos a añadir esas preguntas para la primera, la vez que viene. Y también comparten con toda la gente, vamos a compartir con ustedes la grabación de esa sesión y también la presentación. Y cualquier información que le necesitan, pueden enviarnos un correo electrónico y llaman al centro por teléfono. Y vamos a asegurar que toda la información sea enviada a ustedes. Por favor, comparten con otros la grabación y también el enlace para registrar para la sesión que viene. Y también voy a dar a toda la gente que ha registrado para hoy la información sobre el otro serie que hemos hecho anteriormente sobre controlar el estrés y todo eso, para que sean seguros que tienen toda la información que pueden tener relación con ese seminario y también para ayudar mucho. Y, por favor, si le necesitan cualquier consulta, pueden llamarnos para tener una consulta, para saber que le necesitan y sacar libros del centro también. Y, como siempre, todos nuestros servicios son gratuitos y confidenciales y estamos aquí para ayudar. Muchas gracias para todos.